Decana, preparándonos para lo que va a ser el congreso con este pre-congreso. Sí, bueno, es una pre-apertura del congreso internacional de ciencias de la actividad física, el deporte y la salud. Bueno, con obviamente invitados especiales de gran prestigio deportivo, personales también, humanas también, porque eso también tiene que ver con lo que el deporte forja, ¿no es cierto? Un placer de poder estar aquí presente y ser parte de este panel previo a un congreso tan importante, Congreso Internacional de Educación Física, donde va a tener a diferentes profesionales, especialistas de la salud, del deporte, de la ciencia. Así que, bueno, estamos aquí presentes como para estar en esta previa y con mucho gusto de poder contar un poco las experiencias y que sean útiles para aquellos que estén participando. También, aparte del congreso, vamos a inaugurar una sala de pesa histórica que lleva el nombre del profesor Otais hace muchos años. Es gimnasio de pesas, específicamente, y elementos nuevos, como para el CrossFit, que se utiliza mucho hoy, que son actividades físicas innovadoras, que son parte de la educación física, ¿no? Una de las herramientas que también tiene la educación física. Y, bueno, los chicos con... Esto ha sido un trabajo, y quiero resaltarlo, ha sido un trabajo de profesores y alumnos de esta casa, restaurar ese gimnasio. Han conseguido la pintura, han restaurado los aparatos, ellos mismos han cosido, han pintado paredes y han buscado los sponsors para nuevos elementos del gimnasio. Eso realmente es muy valorable. Tengo que nombrarlo al profesor Emilio Aragón, a la profesora Emilia Gómez, me voy a confundir ahí, el profesor Marco Rodríguez, Pablo Rivo, que son los encargados del gimnasio, y bueno, y todo, obviamente, el equipo de conducción por detrás de todo esto, ¿no? Es como mi segundo hogar Tucumán, yo. Me siento muy cómodo, me tratan muy bien, entonces, cuando es así, siempre dan muchas ganas de volver. Y en estos casi 10 años, es un poco la recorrida que vengo haciendo por todo el país, con el objetivo de poder desarrollar la natación, de poder estimular a los chicos a que vean oportunidades dentro de esta disciplina, a que no solamente tenemos que querer buenos deportistas, sino que tenemos que querer buenas personas. Entonces, bueno, un poco con esa impronta, sigo relacionado a este deporte que me ha dado tanto, desde otro lugar, en otra posición, pero sigo, que es lo que me gusta. José Miolanz es un referente de la natación, creo que el más grande referente que tiene la República Argentina, ¿no? Él está colaborando con esta apertura del Congreso, bueno, con todo lo que hace al deporte dentro de lo que es la natación. Y sobre todo, porque próximamente esta facultad va a contar con la pileta olímpica, con las características técnicas de la fina, lo va a tener la provincia de Tucumán para todo el norte. Eso va a ser muy importante y volveremos a tener la visita. Él lo que va a hacer en estas jornadas, tanto para docentes, profesionales de otras áreas y de la misma natación, y sobre todo los alumnos, bueno, es realizar una apertura con los vínculos que él tuvo como deportistas, con sus entrenadores en la natación y, por supuesto, en el deporte de alto rendimiento también. Y sobre lo actual, ¿no? José, ¿qué mensaje le damos a los jóvenes que están interesados, bueno, en cursar la carrera acá en la facultad, sobre todo tu experiencia, estimularlos? Bueno, fundamentalmente que no hay nada mejor que tener un título académico, que formarse. Yo me acordé tarde y este año arranqué a estudiar periodismo deportivo, después de haber estado lejos del estudio durante mucho tiempo, pero no me pareció que era demasiado tarde, sino que tomé la decisión de hacerlo, fundamentalmente para formarme, para tener más herramientas, y creo que si uno está decidido, siente vocación por lo que hace, es mucho más fácil. Después a eso hay que ponerle un poquito de deber y darle para adelante. El Congreso se va a realizar el 21, 22 y 23 de septiembre próximo, y van a estar invitadas todas las autoridades, provinciales, municipales, nacionales, y obviamente de la Universidad Nacional de Tucumán.